Gabriel, tu libro Gay Gigante se llama Gay Gigante, una historia sobre el miedo. ¿A usted saber cuál era el miedo que existe enfrentar en este libro? Me fijé como en una paranoia como infantil, adolescente que tenía, que era como, que sentía que siempre me estaba mirando todo el mundo. Entonces, era como miedo a no poder pasar piola, ¿cachai? Entonces, en la foto del curso, yo siempre sentía que era como el más fleto el curso, o el más cabezón y fleto, o etcétera. En el fondo, como es miedo a siempre ser apuntado. El libro es rosado, es como llamativo, y creo que es una experiencia de lectura también en el mismo libro como objeto. Partió como talla, como si esto se hace el libro, obviamente que desde un punto de vista de diseño gráfico, como fue el diseñador, la economía, es el magenta, rosado, risa, ¿cachai? Pero después se transformó como en un modo de hacer que el libro fuera como un artefacto. Y esto me lo ha corroborado gente que lo ha leído en el metro, en la calle, en cualquier lado. Como que se sienten observados por llevar este libro, que a mí me parece súper estúpido, y para mí era una talla, pero se hizo realidad, y en ese sentido como que te hace partícipe de ese miedo a no pasar piola. ¿Ustedes saben cómo fue el proceso de escritura? Porque bueno, un libro autobiográfico, el recorrer de tu infancia, tu juventud, incluso tu vida adulta. Partió como te decía, como un Tumblr, porque yo estaba aburrido de no dibujar, que es lo que más me gusta hacer, y estaba en una pega muy absorbente. Y de a poco se empezaron a juntar cosas que me fueron llevando al libro. Primero, estuve haciendo por un año con la Camila Gutiérrez, con Joven y Alocada, un programa de radio en Zúbela que se llama Ciudad Cola, nosotros hicimos la primera temporada. Y ahí yo era gay gigante, porque por guás de pega no quería usar mi nombre. Entonces, gay gigante y mi vida se empezaron a mezclar, y se empezaron a mezclar con las viñetas que hice, que estaba haciendo, y después apareció Catalonia, como, oye, hagamos un libro, yo ya, ok, y ya se estaba armando este bolo gay gigante, que resultó en que tuve que trabajar con, claro, como con mis recuerdos, y crear esta como versión de mi vida. Yo creo que este libro es una buena compañía para muchos jóvenes, adolescentes, que están descubriendo su sexualidad, si lo pensaste así también. Fue como una sorpresa buena para mí, en realidad, porque cuando hice el libro, estaba súper concentrado en hacerlo, me tomé un año, y no tuve momento para pensar en quién le iba a leer, pero a mí me hubiera encantado leer un libro parecido, o lo que fuera, así como haberme encontrado en el colegio algo que dijera, como la palabra gay, como que no lo tratara de una manera como patologizante, ni que fuera un problema, entonces, como tener un pedacito de representación, sí es importante. Ahora los chicos que están en cuarto medio es como, en verdad, otro mundo, y a mí eso fue recién, no fue ese tanto tampoco. El humor creo que está muy presente en este libro, como que pese a que hay esta historia sobre el miedo y sobre todos estos prejuicios, como que la trataste muy bien para poder hacerla muy cercana, muy entretenida también. Por suerte resultó, porque no hubo muchas instancias de planearlo, entonces como que se fue formando en la marcha, y yo iba así con los dedos cruzados, como espero que no sea una lata, y resultó. Entonces, ¡qué alivio! Hola, soy Gabriel Evans Perrier, o Gay Gigante, y les quería recomendar este libro diabólico, que se llama The Handmaid's Tale, o El Cuento de la Criada. Esta es una edición muy bonita que alguien se robó para mí, y es una de mis posesiones más preciadas actualmente. Y acá lo pueden encontrar en Catalonia, hay una edición en español súper bonita. A mí me encanta porque es un trabajo de ficción especulativo que da mucho miedo, porque las cosas que están pasando ahora en el mundo, uno las puede relacionar con esto, y nada, ojalá sobrevivamos esta década. Pero, ¡léanselo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!